Hola, 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 ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco. Quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio de esto que es el Club de la Mente. Este reto por crear la biblioteca más grande de conocimientos hispanos en virtud de marketing, desarrollo personal y negocios y cualquier otro tema que tú quieras preguntarme. ¿Qué es lo que hago en el Club de la Mente? ¿O qué es el Club de la Mente? En pocas palabras, leo un libro cada día, todos los días, un libro durante los próximos mil días. Ese es el objetivo, esa es la meta. Hoy voy a hablar de este libro que se llama Escala a Otro Nivel. Un título muy peculiar, Escala a Otro Nivel. Es un libro de desarrollo personal, de autoayuda, como prefieres llamarlo. Y el autor es Ismael Cala. Como sabes, Ismael Cala es uno de los personajes icónicos hoy en día en CNN, en su propio programa. Y además hace muchísimas otras cosas dentro de ellos, conferencias autor y también hace muchas labores altruistas. Fantástico comunicador. Me encanta su manera de escribir, me encanta su manera de expresión física, corporal y también su expresión al escribir y al hablar. ¿Realmente todo un comunicador profesional? Sí. Pero también comparte su sabiduría, sus conocimientos, su experiencia de vida en distintos libros. Cuando vi el libro por primera vez, sabes, pensé, hey, yo no soy de ese estilo, he visto sus videos, he visto sus audios, es una persona muy calmada, muy pasiva, muy tranquila. Y como tú me conoces, yo no soy calmado, pasivo y tranquilo. Pero poco a poco, conforme fui leyendo su libro, me di cuenta de que es fabuloso, ¿no? Su título es un camino a la excelencia y el éxito. Su manera de comunicarse es bien diplomática, bien normal, bien tranquila, pero con mucha sabiduría, con muchos conocimientos claros y explícitos. Lo que voy a compartirte entonces a continuación de este libro. Hola, hola, Shari, un gusto para ti. Muchas gracias por tus comentarios. Lo que voy a compartir de este libro es lo que más me gustó, lo que más me gustó al respecto de todos los temas. Realmente su libro comparte demasiadas experiencias, experiencias personales, viajes que él ha hecho, los países que más le han gustado, algunas historias de personajes populares que ha conocido. Pero dentro de todo esto va revelando distintas sabidurías que deberíamos de vivir para tener excelencia y éxito en nuestra vida. Lo que te voy a compartir entonces son esos principios, esos secretos, estos pequeñas perlas de sabiduría que más me gustaron personalmente en este libro de Escala a Otro Nivel. Hola, Juan Manuel desde Cochabamba, Bolivia. Un saludo. Hola, Otoniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por sus comentarios y por siempre seguirnos en esto que es el Club de la Mente, en la noche, en la fanpage exclusivamente. Entonces, primero habla de los sueños y mirarnos por dentro. Me encanta que comience con esta parte porque dice que en alguna ocasión la maestra de John Lennon le preguntó a él qué quería hacer cuando fuera grande y él respondió, quiero ser feliz. Imagínate que a un niño le pregunten, ¿qué quiere ser cuando seas grande? Y él responde, quiero ser feliz. Una fabulosa respuesta, no todos tienen esa respuesta, ni siquiera cuando son más adultos, pero es un propósito muy claro. Y la razón por la que muchas personas en la vida pierden esa vibra, pierden esa luz en sus ojos, ese brillo todos los días, es simplemente porque han perdido ese propósito, ese sueño. Quizás nunca tuvieron un sueño, quizás nunca tuvieron un propósito o quizás lo dejaron de lado por alguna situación. El primer aprendizaje que me gustó mucho de este libro fue precisamente, ten un sueño y persíguelo. Ese es el propósito de la vida, ese es el objetivo, estar felices finalmente, tener algo por lo cual perseguir. Y realmente la felicidad está muy ligada a la realización de los sueños, tanto de una manera espiritual como decirte, hey, si tú logras tus sueños te vas a sentir feliz, como de una manera biológica, científica. Es cierto que el ser humano está hecho para lograr cosas. Cuando tú logras cosas, físicamente tu cerebro se siente bien. Entonces, ¿cómo somos más felices? Encontrando resultados, logrando propósitos en nuestras vidas. ¿Qué más? Tenemos sueños grandes, es una de las cosas que dice. Ten sueños tan grandes que nada te impida que te desvíes de tu meta. Ten sueños tan grandes que nada te impida que te desvíes de tu meta. Es otro de los aprendizajes. Enfócate, enfócate, me encantó eso, definitivamente es una de mis mayores enseñanzas todo el tiempo. Enfócate en un sueño, puedes tener múltiples sueños, pero realmente cuando tienes un sueño, una tarea, una cosa que lograr, es muy fácil. No te estoy diciendo solo tengo una cosa a la vez. Tú ves, mi vida no es una cosa a la vez, es 10 mil cosas a la vez. Tenemos programas todos los días, tenemos por otro lado otros asuntos, tenemos negocios en otros lados, tenemos muchas labores que hacemos todo el tiempo, pero lo más fundamental es que cuando hagas una cosa, hagas una sola cosa a la vez. Fundamental aprendizaje. ¿Qué más? Entusiasmo, y siempre te lo he dicho, he hablado de entusiasmo varias veces, y una de las definiciones griegas de entusiasmo, cuando los griegos empezaron hace muchísimos años a pensar qué es entusiasmo, alguien sugirió que era tener la fuerza de Dios adentro. Entusiasmo, de hecho viene del griego enteos, Dios con nosotros, el entusiasmo viene del griego enteos, que significa Dios adentro de ti. Y pues aquí Cala en el libro dice, no, pues quizás no tengas a Dios adentro, pero definitivamente sí es algo bien parecido, sí es algo bien similar a tener a Dios adentro. ¿Por qué? Porque tienes mucha fuerza, mucha energía, mucho poder cuando tienes entusiasmo. Si quieres, ves que va en una cosa o en una manera bien lógica, es decir, ten un sueño, un sueño grande, enfócate y mantente con entusiasmo para que puedas lograr esos sueños y perseguirlos. Mientras mantienes el entusiasmo vas a persistir para lograrlo. ¿Qué más? La prudencia dice, la prudencia importante también, pero sazónala con la locura. Definitivamente no quieres nada más ser prudente porque pasar años y años pensando en una idea y nunca ir tras ella, nunca lograrla, no es lo más sabio. ¿Cómo lidiar con la frustración? Esta es una de las causas por las que pensé que no me iba a agradar la comunicación de Ismael Cala porque veo que es una persona más calmada, más pasiva. Pero definitivamente la manera de lidiar con la frustración que yo te recomiendo es, y lo he dicho varias veces, luchar, luchar más, empujar con más fuerza. ¿Qué quieres? Que te abracen, que te den una palmada en la espalda y te digan no, no, pobre de ti, descansa un rato. No es así, la vida no es así. Los débiles no sobreviven. Entonces la búsqueda es por seguir luchando todo el tiempo. ¿Qué más? Leer, me encantó la parte de leer. Hola, hola, brujito. Hola, un saludo para ti. La parte de leer dice quien lee mucho, sabe mucho, conoce mucho, vive mucho. Es una frase muy popular. Definitivamente esto es el Club de la Mente. Todos los días leemos un libro. Necesitamos leer. ¿Qué más? La cantidad de rumores. Escúchame esto, hablando de los rumores, ¿no? Hoy en día con los haters por internet, la gente que comenta mal, los malos comentarios entre amigos y todo esto. Dice, la cantidad de rumores inútiles que un hombre puede aceptar es inversamente proporcional la cantidad de su inteligencia. Schopenhauer. Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. Presta mucha atención a eso, ¿no? O sea, los haters y todas las cosas malas que vengan de ti, lo que tu papá te diga mal, lo que tu mamá te diga mal, lo que tu hijo te diga mal, lo que tu esposo te diga mal, lo que tu novia te diga mal, no importa porque si sabes ser inteligente y manejar esas críticas de otras personas, eso se llama inteligencia emocional, vas a poder sobrellevar todo eso y aún así seguir adelante y mantener esa perseverancia al éxito. La pereza y la pobreza, tú sabes que es una de mis mayores enseñanzas todo el tiempo, la pereza y la pobreza son hermanas, la pereza y la pobreza son amigas, la pereza y la pobreza andan juntas siempre. Una persona perezosa está en camino a la pobreza. Dice, la pereza camina tan lento que la pobreza no tarda en alcanzarla, decía Benjamin Franklin, no vivas con pereza, eso es lo peor que puedes hacer. Todo el tiempo estamos produciendo, eso del estilo de vida de no hacer nada, yo no sé quien lo dice, yo no soy promotor de eso, sí soy promotor de trabajar muy fuerte para conseguir lo que quieres y que tengas absolutamente todo y más de lo que necesitas. ¿Qué más? El amor propio real. Estas siguientes partes y ya estoy por terminar la transmisión de hoy, va a ser bien corta. El amor propio real me encantó, muchas personas decimos, hay que amarse primero, antes de amar a los demás. También se dice en los elevadores, en los aviones, si se está cayendo el avión, primero ponle, ponte tú la máscara de oxígeno y luego pónsela a alguien más. Dice Kala, ¿no? Y es total razón. Primero cuídate a ti antes de cuidar a los demás. Eso me gusta. Pero ¿sabes algo? Y aquí voy a decir algo muy importante al respecto de ese amor propio. El amor propio tiene que ser tanto que seas capaz entonces de amar a los demás. La confianza personal tiene que ser tanta que seas capaz entonces de sin importar, ya no necesitas cuidarte a ti. No necesitas flores, no necesitas chocolates, no necesitas abrazos. Claro, sí los necesitas. No estoy diciendo que no los necesites, pero que llegues a desarrollar un amor, una confianza propia, una autoestima tan fuerte que entonces te enfoques en ver a los demás. Te enfoques en dar a los demás. No como un acto altruista. Sí es un acto altruista, pero como eres capaz de cuidar de ti mismo que puedes cuidar a otras personas. Entonces eres una persona muy valiosa en el mundo, en la sociedad, en pareja, en lo que quieras. En negocios. Eres una persona súper valiosa porque eres tan autosuficiente, tan capaz que puedes cuidar a otras personas. Valiosísima enseñanza. Valiosísima enseñanza. Yo creo que no he conocido, o más bien he conocido, muy, muy pocas personas con esa capacidad de autosuficiencia bondadosa. Interesante. ¿El don de dar? Rosas y alegría real. De verdad. Rosas y alegría real. ¿A qué me refiero? Yo he dicho en muchas ocasiones la frase de dar. Yo soy muy ávido de eso, del tema de generosidad de dar. No lo parece. Pero claro que sí. Entonces, y siempre digo la frase, cuando tú das una rosa, el aroma te queda en la mano. Cuando tú das una rosa a alguien, el aroma te queda en la mano. No lo hagas por el aroma que te dé en la mano. Dalo por ver la alegría de los demás. Esa es la mejor manera de dar. Y es cuando realmente representas. Fíjate qué interesante. Y no estamos hablando de psicología, ni de negocios, ni de desarrollo personal. Estamos hablando de algo bien casual. Un tema que nunca he hablado de hecho en vivo. Y me refiero, imagínate, tú eres tan capaz, con tanta autoestima. Hola, hola, Isa. Mucho gusto por compartir. Tienes tan capaz, con tanta autoestima, con tanta confianza personal, que cuando tú das a alguien, no importa si no recibes a cambio, no importa si pierdes en la transacción emocional. Porque tienes un autoestima, una capacidad personal suficiente. Es un banco emocional, una relación con otras personas. Tú das y recibes, tú das y recibes, tú das y recibes. Pero no son negocios las relaciones personales. No son negocios. Entonces, tú das y listo. Súper importante. Si tú das para sentirte mejor, es algo muy popular. De hecho, lo decía Freud y hay muchas personas en desacuerdo con él al respecto de eso. Dice, incluso... Bueno, eso no lo voy a comentar. Pero hay muchas personas que dan para sentirse bien, para sentirse mejor. Para sentirse más capaces. Para sentirse que sí pueden. Súper importante desarrollar una inteligencia emocional mucho mayor. Hola, muchísimas gracias, Alex, por tus buenos comentarios. Súper importante desarrollar una inteligencia emocional superior. Superior, chicos. Que muy pocas personas en el mundo, te puedo decir, me he topado con muy pocas personas en el mundo. Con esa capacidad intelectual y emocional para accionar. Y cuando accionas así, sabes, tú mismo, tú misma te sientes en total paz, en total libertad para hacer lo que quieres. Porque ya das por dar. Es como si tuvieras un billón de dólares, ¿cuánto puedes dar? Puedes dar lo que quieras a quien quieras. No tienes problema en perderlo. Porque tienes demasiado, ¿no? Si tú eras 100 billones, un trillón de dólares, ¿cuánto puedes dar? Emocionalmente requieres desarrollar confianza y seguridad personal como para poder dar sin importar nada. Voy a un asunto bien sensible, bien histórico de hecho, pero analizado desde una perspectiva muy distinta. Espero que este video pueda ser visto por miles de personas, de verdad. Es de los mejores conocimientos que puedes tener. Hola Carlos, muchísimas gracias por tus buenos comentarios desde Durango y Alex desde Toluca. Vamos terminando con el día de hoy. El único símbolo, esto lo decía Beethoven, el único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Pero la bondad real. Si algún mensaje puedo transmitirte hoy, empieza a practicar la bondad real. Desarrolla tanta confianza, tanta inteligencia emocional para dar, no para tú sentirte mejor, para dar, no para tú decir estoy dando, para dar, no para tú decir estoy amando, estoy queriendo, estoy abrazando, estoy... No, simplemente por dar, súper poderoso. Tú eres ni siquiera para sentirte superior. Sí eres, desarrollas una superioridad emocional y ya eres libre, eres libre emocionalmente cuando logras ese desarrollo personal, ese interno. No es lo que alguien te dé, no es lo que recibas, es lo que tú aprendes a tener dentro de ti, como te dije. Ten un trillón de dólares emocionales. Aprende a desarrollar un trillón de dólares emocionales. Termino con esta frase, me encantó. Este es el resumen del día de hoy, de verdad. Un fabuloso libro. No es de mi estilo, como sabes, mi estilo es la fuerza emocional, el trabajo, el romper con el miedo directamente. Pero me encantó. Me encantó porque soy muy partidario de muchas de las ideas que hay aquí. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que hacer, hazlo tú. Sé el que aparta la piedra del camino. Sé la que aparta la piedra del camino. Cuando aprendas a vivir así, no desde un punto de vista altruista, sino desde un punto de autosuficiencia emocional, vas a ser totalmente libre. Y de eso trata este libro. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. ¿Por qué? Porque no te hace falta. Donde hay un error que enmendar, enmiendalo tú. ¿Por qué? Porque no necesitas más. Donde hay un esfuerzo que hacer, hazlo tú. Porque eres capaz de hacerlo sin sufrir por ello. Sé la persona que quita la piedra del camino. Por ti y por los demás. Porque tienes potencial interno. Porque tienes capacidad. Porque la has desarrollado todos los días, chicos y chicas. Esa es la invitación. El Club de la Mente el día de hoy. Fabuloso libro. Escala a otro nivel. Un camino hacia la excelencia y el éxito de Ismael Cala. El Club de la Mente. El Club de la Mente en Facebook Live, en YouTube. Todos los días le doy un libro. Todos los días comparto más información. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Todos los días en la noche. Secretos de Marketing en la mañana en mi perfil personal. Estamos en contacto. Sígueme en YouTube. Sígueme en Facebook. Nos vemos. Esto fue El Club de la Mente. El Club de la Mente.